La chuca al frente No, no, chico Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ahí está Dale, robó la chica No, no, no No, no No, no No, no No, no Ahí está Dale, robó la chica Dale, dale Alegre Buenas Buenas Guay, suena Buenas Guay, suena Si Ya le robó la chica ¡Gracias! Aquí llega poca gente, hay tres leguas del poblado Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos Y tengo catorce hijos